Muy buenas noches, es un placer saludarles. Un besito antes que nada muy especial a todos los que nos sintonizan en estos momentos que están, bueno, pues descansando en casa. Y muchas gracias por mantenerse bien informados, por supuesto, aquí en las noticias de la noche. Vienen cambios, en estos momentos tenemos incremento en la humedad a un 61% debido a esto, pues el chipichipi en algunos puntos, debido a varios factores que en un momentito más les diré. ¿Por qué? Tenemos la temperatura por lo pronto actual entre los 22 y 21 grados centígrados. Está ligeramente fresca, tenemos la humedad, como les comento, un poquito elevada. El viento hasta 11 kilómetros se encuentra soplando desde el este, noreste y la presión en los 1,014 milibar. Vamos a ver el día de mañana, vamos iniciando la semana y pues descansando en casa, nosotros aquí trabajando con mucho gusto para mantenerlos muy bien informados el día de mañana. También un cielo medio nubo, como quiera, periodos de sol, el incremento en la nubosidad, también trae lluvias. Tenemos tres factores que en un momentito más les diré cuáles son. Tenemos tormentas eléctricas máximas a los 19 grados centígrados, temperatura muy fresca, un cambio muy repentino, después de que falta muy poco para que ingrese la primavera, miércoles, ya despejándose el cielo completamente. Mucho sol aquí en Monterrey, así es que mucho ánimo. Jueves también muy soleado, las temperaturas se mantienen muy frescas, mínima el miércoles en 10 grados, máxima los 21. El jueves alcanzando hasta los 24 grados centígrados y conforme pasen los días, las temperaturas irán en ascenso y como les comentaba, falta muy poco para que ingrese la primavera y debido a esto, bueno, el viernes con 33 grados como máxima, nuevamente mucho calor, sábado 31 con algo de nubosidad, sin probabilidad de lluvia y después del fin de semana cálido, nuevamente el descenso en las temperaturas, esto para la próxima semana, falta mucho. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días para que se mantengan muy bien informados aquí en las noticias, domingo con 28 grados, lunes de la próxima semana 23 como máxima y el martes alcanzando nuevamente hasta los 29 o 30 grados centígrados. Les comentaba que falta muy poco para que ingrese la primavera y será este próximo sábado 20 de marzo a las 11 horas con 32 minutos. Ya se celebrará, falta muy poco para que ingrese la primavera, 22 grados centígrados, 7 con 19 y continuamos con más de las noticias.